Hoy os traemos la historia de la religión monoteísta más antigua del mundo, una religión complejísima y con un calado cultural muy potente, que hace que después de miles de años sus creyentes se sigan identificando con épocas pasadas. Os hablamos, cómo no, del primer pueblo del libro, los judíos. Así que tomad nota porque hoy en Memorias de Pez hablamos de la historia del judaísmo. Eso sí, antes de meternos en faena, y para que nadie se lie, una de las principales fuentes de información sobre el origen de la religión judía es la Biblia. Si somos más puntillosos, concretamente hablamos de la Biblia hebrea, que es muy parecida al Antiguo Testamento católico y al Tanaj. Este último es el conjunto de escrituras sagradas canónicas dentro del judaísmo, y sus cinco primeros libros son los mismos que los del Antiguo Testamento. Con esto aclarado, vamos al lío. A lo largo de la historia, el pueblo judío y su religión han mostrado una gran adaptabilidad, ya que los orígenes de la religión son tan remotos que hay que situarlos en la antigua Mesopotamia, más concretamente en la desaparecida ciudad de Ur, en la actual Irak. Y es que se supone que en esta ciudad nació el señor más importante de esta religión, la piedra angular no sólo del judaísmo, sino también del cristianismo y el islam, el profeta Abraham. Según la Torá, en un momento determinado de su vida, Abraham recibió la visita de Dios, quien le pidió crear una nueva nación en la zona de Canaán, situada entre el Mediterráneo y el río Jordán. Poca cosa, ¿no? Por ello, Abraham tuvo que superar una enorme cantidad de retos y misiones estrambóticas, como casi sacrificar a su propio hijo para demostrar su valía. Así, el primer profeta, Abraham, comenzó a seguir las enseñanzas de Dios y fue conocido también como el primer judío, que en hebreo significa hombre que adora a Dios. Pasando así sus creencias a sus hijos, Ismael e Isaac, y estos a su vez a su descendencia. De Jacob, el hijo de Isaac, se dice que surgieron los doce hijos fundadores de las doce tribus que constituyen el pueblo judío, que según la Biblia fue esclavizado en Egipto hasta ser liberados por Moisés en el 1300 a.C. Según el Antiguo Testamento, Moisés, elegido por Dios como líder y legislador de su pueblo, llevó a los israelitas a través del Mar Rojo. Su sucesor, Josué, tras apoderarse de la ciudad de Jerico y cargarse sus murallas, consiguió finalmente asentar a su pueblo en la tierra prometida. Así fue como Canaán cae por fin bajo el gobierno de reyes hebreos, y la tierra prometida fue repartida entre las doce tribus que se agruparon en dos reinos, el de Judá y el de Israel. A partir de este momento parece que hubo un largo periodo de monarquía en la que aparecen los archiconocidos reyes, David, el que mató a Goliat, y Salomón, el que partía bebés a la mitad. Parece que fue en esta época cuando se construyó por primera vez el Templo de Salomón en Jerusalén. Evidentemente, a pesar de que todo lo que hemos contado tendrá una mínima base real, a nivel histórico no podemos probar prácticamente nada de esto, pero aún así sigue siendo interesante conocer la historia. A pesar de que con el tiempo los judíos habían formado dos reinos fuertes, estos no pudieron resistir la invasión asiría del reino de Israel, comandada por Sagón II, ni tampoco la babilónica del reino de Judea, comandada por Nabucodonosor en el año 586 a.C. Vamos, que se les cayó el pelo. Muchos de estos judíos fueron deportados hacia Babilonia, donde según los libros fueron nuevamente esclavizados. Así se construyó su primera diáspora. Con los babilonios, el primer templo de Jerusalén fue derruido, y los judíos, durante su exilio, se dedicaron a escribir textos religiosos en los que, por cierto, ponían a caldo a los babilonios. A los babilonios le siguieron los persas, y parece que con estos últimos la cosa fue mejor. En tiempos de Ciro II el Grande, muchos de los judíos inicialmente esclavizados por los babilonios volvieron a su tierra natal para reconstruir y levantar el segundo templo en Jerusalén, sobre las ruinas del anterior. De hecho, Ciro II figura en la Biblia como el libertador de los judíos, así que sí parece que los persas tenían más feeling con los judíos. Aún bajo dominio persa, las tierras de Israel y Judea hubieron de vivir una nueva invasión, la de los griegos. Hasta la rebelión de Judas el Macabeo, hacia el 170 a.C., el antiguo reino de Israel no volvió a estar otra vez bajo dominio judío. Como era de esperar, con los pobres judíos, la alegría no iba a durar para siempre. Hacia el año VI Roma se anexionó Judea y la convirtió en provincia del imperio. De hecho, es durante este periodo cuando apareció un tal Jesús, un nuevo profeta que seguro que os suena de algo. Nuevas rebeliones internas asolaron el reino desde el año 66 y fue finalmente, cuatro años después, en el año 70, cuando el emperador Vespasía no sofocó aquellas luchas con la quema de Jerusalén y la nueva destrucción del templo. Esto fue una catástrofe absoluta para el judaísmo. Muchos de aquellos judíos fueron nuevamente exiliados o deportados como esclavos por todo el imperio romano, en lo que debería considerarse como otra diáspora, lo que favoreció la implantación de muchas comunidades judías a lo largo y ancho del imperio romano. Eso sí, gracias a la dispersión se dieron más de 100 años de florecimiento y expansión de la cultura judía en otros lugares y en el año 200 el rabino Yehuda Hanashi codificó la ley judía en la Mishnah, la que fuera primera parte del libro conocido como el Talmud, que es un libro que extiende y complementa al mencionado Tanaj. Durante la Edad Media, todos estos siglos de exilio y de largos periodos de migración masiva llevaron a la propagación cultural de la tradición hebrea en el resto del mundo. Estas diásporas llevaron a los judíos a muchísimas partes del mundo como a Asia Menor, a Grecia o a Italia e incluso años más tarde llegarán a España. Cabe remarcar que aquella expansión geográfica sumada a los lazos religiosos y culturales que unían a aquellas comunidades por todo el mundo les convirtió en comerciantes de éxito. Y aunque fueron perseguidos en los primeros siglos de expansión del islam en Asia Menor, la expansión musulmana llevó la paz para los judíos, quienes pasaron a ocupar importantes cargos como hombres de estado, médicos, banqueros, teólogos, poetas o investigadores. Eso sí, finalmente en la península ibérica, bajo el reinado de los reyes católicos, los judíos fueron obligados a convertirse al cristianismo, siendo expulsados aquellos que no lo hicieron. De esta forma, los llamados judíos sefardíes tuvieron que abandonar las tierras actualmente españolas en 1492. Eso sí, recientemente España ha tratado de redimirse de este hecho y ha dado derecho a la nacionalidad española a todos los judíos sefardíes que puedan demostrar sus lazos pasados con España. Por cierto, si alguien escucha hablar a un judío sefardí es bastante curioso, porque aún hablan una especie de castellano antiguo de la época. Durante la Edad Moderna, la mayoría de los judíos fueron expulsados de Inglaterra, Francia, Alemania y Suiza, estableciéndose en Polonia y en Rusia. De hecho, en 1648, la comunidad polaca contaba con más de 500.000 judíos. Los judíos polacos llegaron incluso a tener una organización autónoma dentro de Polonia, transformándose en el centro de la actividad judía. Más tarde, con la llegada de la Revolución Francesa, la Asamblea Nacional de Francia concedió derechos de ciudadanía a todos los judíos que hiciesen un juramento de lealtad. Este momento se conoce como la emancipación de los judíos y fue replicado lentamente por otros países europeos. Sin embargo, a pesar de que la igualdad civil para los judíos estaba garantizada por ley, los judíos europeos siguieron siendo perseguidos por el antisemitismo y la discriminación social. De hecho, la tradición comercial judía les llevó a algunos de ellos durante la Revolución Industrial a convertirse en grandes hombres de negocios, como ocurrió con la familia Rothschild. Todo esto acrecentó las envidias y sirvió como caldo de cultivo para que el odio acabase por estallar. De esta manera, un nuevo antisemitismo basado en ideas raciales y pseudocientíficas llegó a su máximo exponente en la Europa de la primera mitad del siglo XX, con la Alemania nazi. Como bien sabéis, tras el inicio de la Segunda Guerra Mundial, los judíos fueron víctimas de una violenta persecución y del holocausto que acabó con la vida de millones de personas. A causa de este antisemitismo y del holocausto, surgió un movimiento sionista que defendía el establecimiento de una patria para el pueblo judío en la región de Palestina, haciendo que muchos judíos emigraran allí. Así, poco tiempo después de finalizar la guerra, en el año 1948, se estableció el Estado de Israel como el primer Estado judío reconocido oficialmente por parte de la comunidad internacional. Bueno, no de toda, hay muchos países árabes que aún no reconocen a Israel. Pero, de aquellos barros estos lodos, porque en ese momento empezó la interminable historia que aún a día de hoy seguimos viviendo. El conflicto entre Israel y Palestina y el conflicto de Israel con todos sus vecinos. Si tenéis interés sobre este tema, podéis pasaros sobre el vídeo del conflicto entre Israel y Palestina que hay subido en mi canal. Y así es como llegamos a la actualidad. A día de hoy hay 14 millones de judíos en el mundo. Son de hecho el 0,2% de la población mundial. Y la mayoría de ellos residen Estados Unidos e Israel. Y lo cierto es que, aunque el número de judíos está en crecimiento, aún no se ha llegado a los 16 millones en los que se cifraban los judíos antes de la Segunda Guerra Mundial. Es importante remarcar que el judaísmo se considera al mismo tiempo como una religión, una cultura y una nación. Y quizás por eso, a diferencia de otras religiones, no existe una manera homogénea de practicar el judaísmo. Aunque tengan los talmudes y el tanaj, no hay un cuerpo jerarquizado y sistematizado de textos religiosos por los que se guíe la religión. No obstante, la cantidad de creencias y leyes tradicionales que tienen es extensísima. Por ejemplo, tienen su propia lengua, la celebración del bar mitzvá, la prohibición de cremar a los cuerpos, una alimentación muy estricta y un largo etcétera. Esta enorme lista de tradiciones puede ser algo que también haya dificultado la asimilación y la mezcla cultural con otras religiones a lo largo de su historia. Eso sí, como sucede en todas las religiones, no todas estas tradiciones han calado de la misma forma en sus creyentes. Por eso mismo, en el judaísmo también se pueden encontrar distintas ramas en la actualidad, cuya principal diferencia es el grado en el que se adhieren las leyes judías, también llamadas halajá. Por ejemplo, los judíos ortodoxos son los que se adhieren a estas creencias de forma más rigurosa. De hecho, aunque defienden la creación de un estado judío a través de argumentos religiosos, algunos de ellos no reconocen al estado de Israel por ser un estado secular. Dentro de los judíos ortodoxos encontramos a los arevíes o judíos ultraortodoxos, que practican un judaísmo particularmente devoto, que da la espalda a la sociedad moderna y abraza los valores tradicionales hebreos. Son estos de ropas oscuras con familias enormes. Luego están los conservadores, que permiten la adaptación al mundo moderno sin dejar de conservar la legislación judía, así como la lengua hebrea en la liturgia. Por otra parte, el judaísmo progresista es heredero del judaísmo liberal surgido en Alemania durante la Ilustración, y construye así una visión moderna e intelectual que a menudo ha sido llamada la Ilustración Judía. En cuanto a las etnias, los judíos se pueden dividir en tres diferentes ramas, como los askenazíes, judíos de Europa centro-oriental, los sefardíes, judíos españoles, o los mitrajíes, judíos de Oriente Medio y el norte de África. Hoy en Memorias de Pez vamos a contar la historia de la religión más mayoritaria del mundo, una religión que de diversas formas ha marcado la historia de la humanidad en numerosas ocasiones. Y es que hoy toca hablar de Jesús de Nazaret, de la Biblia, de la Iglesia y de una de las más claras raíces de la cultura occidental. Hoy en Memorias de Pez os contamos la historia detrás del cristianismo. Como todos sabéis, el calendario que usáis la mayoría de vosotros va por el año 2022. Esto quiere decir que hace 2022 años ocurrió supuestamente un suceso trascendental para la historia de ser humano. El nacimiento de Jesucristo, Jesús de Nazaret o para los cristianos el Mesías. De este señor se cuenta que difundió unas ideas revolucionarias para la época. En el contexto de una sociedad esclavista y desigual predicaba, entre otras cosas, que todas las personas eran iguales y un mandato de amor al prójimo y perdón a los enemigos. Ahora bien, ¿ocurrió realmente esto? ¿Existió realmente Jesús? Pues aunque no existen pruebas directas, vamos, que nadie ha publicado por ahí el ADN de Jesús ni una mísera foto, lo cierto es que la mayoría de académicos están de acuerdo en que la historicidad de Jesús es real. Esto se debe a las pruebas escritas que se pueden encontrar. Eso sí, muchas de estas pruebas, y digo pruebas entre comillas, están recogidas en los evangelios. Y digamos que, bueno, los evangelios hay que cogerlos con muchísimas pinzas, ya que al final son una saga de historias en las que ocurren acontecimientos milagrosos por doquier y donde evidentemente hay mucho invento. Además, tampoco está muy claro si el Jesús histórico se corresponde con la vida de una persona en concreto o incluso podría ser que corresponda a más de una. Sin embargo, hay ciertos hechos que generalmente se ven como hechos históricos. Los dos más claros parecen ser la crucifixión de Jesús por los romanos cerca de Jerusalén y el bautismo del Mesías por parte de Juan el Bautista. A estos acontecimientos se les puede sumar la evidencia de que Jesús tuvo una serie de discípulos que ampliaron su mensaje y que además fueron perseguidos. Ahora bien, volvamos al año cero en el que supuestamente nació Cristo. ¿Qué estaba sucediendo en el mundo? Y más en concreto en Oriente Medio por aquel entonces. Pues bueno, al margen de que los tres reyes magos se dieron un viajazo, resulta que unas décadas antes del nacimiento de Jesucristo, Roma acababa de convertirse en imperio. Las legiones romanas dominaban las distintas regiones del Levante Mediterráneo, entre ellas una zona de Palestina, que actualmente es el norte de Israel, llamada Galilea. Ya en vida de Jesús, Herodes Antipas fue el gobernador de esta región, además de hijo de Herodes I el Grande, que es el de la matanza de los inocentes narrada en el Antiguo Testamento y que seguro suena a muchos. Y como no, para entender el nacimiento del cristianismo hay que entender cómo estaba el tema cultural por aquel entonces en la zona. En primer lugar, el Levante Mediterráneo y Egipto habían estado durante cientos de años bajo el mandato de la dinastía tolemaica, descendientes directos de Ptolomeo I Soter, uno de los grandes generales de Alejandro Magno y tatarataratatatatatabuelo de Cleopatra. Esto significaba que una de las tradiciones culturales más asentadas en la zona eran la tradición griega o el helenismo. Vamos, la cultura clásica con su religión politeísta, aunque levemente modificada. Algo que a los romanos les encantaba y que de hecho los tíos se habían agenciado como cultura propia. Por otro lado, existía una comunidad antiquísima en la región que profesaba una religión monoteísta fundada por el profeta Abraham, el señor este al que Dios le mandó matar a su propio hijo. Como no, estamos hablando del judaísmo, que además de ser una religión clave para entender el mundo actual, también es la antecesora del cristianismo y del islam. Y es que muchas de las características del judaísmo se mantuvieron en el cristianismo, como por ejemplo el uso de las escrituras hebreas. Hablamos del Antiguo Testamento, donde se narran historias tan chulas como la de Moisés o la del Arca de Noé, y que hoy día también forman parte de la Biblia. Fruto del choque entre el helenismo con el judaísmo nace la religión cristiana. De este modo, muchos de los ritos y hábitos judíos fueron modificados por el helenismo, generando debates y conflictos entre ambas ideas. Por otra parte, fueron clave en este asunto las sectas judías como los fariseos, que a pesar de ser criticadas en el Nuevo Testamento, contaban en sus filas con personajes muy cercanos a Jesús. Sin embargo, la influencia judaica más importante es la idea del Mesías. Y no, no hablamos de Mesías. Ambas religiones abrazan el concepto de Mesías, un salvador del mundo enviado por el mismísimo Dios. Sin embargo, solo los cristianos creen que Jesucristo es este Mesías. Esta es una de las diferencias más importantes. Junto a Jesús, los primeros cristianos fueron sus seguidores, casi todos ellos de origen judío, que veían en Jesús al Hijo de Dios y comenzaron a seguirlo. Entre sus principales seguidores podemos encontrar a los llamados apóstoles, 12 personas de confianza de Jesús que tuvieron la tarea de expandir el cristianismo por todo el mundo tras su muerte, y parece que lo consiguieron. Uno de estos apóstoles, llamado Pedro, fue el que ostentó por primera vez el título de Papa. De hecho, uno de los títulos papales es sucesor del príncipe de los apóstoles. Ahora bien, se tardaron bastante años en consolidar la figura del Papa de la Iglesia Católica como la conocemos hoy en día, por no mencionar que en los primeros siglos el término Papa se usaba para muchos obispos y, además, algunos de ellos de otras iglesias cristianas. Con el paso de los años surgieron numerosos concilios donde los cristianos iban formando su propia religión, cambiando elementos y generando escisiones, como la escisión de la Iglesia de Oriente tras el concilio de Éfeso en el 431. Y es que durante los cuatro siglos restantes del Imperio Romano, el cristianismo se abrió paso poco a poco y pasó de estar perseguido a hacerse la religión más importante para los romanos. Con Diocleciano se dio la última de las grandes persecuciones a los cristianos. Se abolieron los derechos legales de los cristianos y se exigió que cumplieran con las prácticas religiosas tradicionales. Fue una de las persecuciones más sangrientas de todas. Pero la mala suerte para los cristianos estaba por terminar. En el año 313, el emperador Constantino I el Grande promulgó el Edicto de Milán, que daba libertad de culto en el Imperio y detenía las persecuciones a los cristianos. Constantino, el primer emperador cristiano, financió la iglesia, construyó basílicas y dio privilegios a los cristianos, volviéndola la religión más importante de la región. De forma progresiva, los distintos pobladores del Imperio Romano, y por ende de Europa, fueron volviéndose cristianos, una característica que dura en la región hasta hoy en día. Tras caer el Imperio Romano, el cristianismo no hizo otra cosa que crecer, convirtiendo también a pueblos bárbaros como los francos. Y es, uno de estos francos, el que iba a ensalzar la figura del cristianismo como no se había hecho hasta ahora. Hablamos de Carlomagno. Este emperador fue coronado por el Papa y fue considerado como el mayor defensor del cristianismo, así como el mayor enemigo de una nueva religión que estaba muy de moda, también desarrollada a partir de las escrituras hebreas abrámicas, el Islam. Fruto de este creciente poder de la iglesia occidental, en el siglo XI se dio uno de los mayores puntos de inflexión del cristianismo, el Gran Cisma de Oriente. Esta fue una etapa en la que se presentó una crisis de carácter religiosa y acabó por dividir a la iglesia de Occidente de la iglesia ortodoxa de Oriente. El motivo de la ruptura fue una cuestión de fidelidad al papado de Roma. En Occidente, la autoridad suprema correspondía al Papa, obispo de Roma, quien había sido legitimado a través del apóstol Pedro por boca del mismísimo Cristo, como ya hemos mencionado antes. Por el contrario, en Oriente, la autoridad residía en un episcopado integrado por todos los obispos. El deseo de poder del papado de la iglesia de Occidente, así como la toma de Jerusalén por parte de los musulmanes, llevaron a otro episodio de especial relevancia en la historia del cristianismo, las cruzadas. Una serie de campañas militares y religiosas impulsadas por el papado, en las que los cristianos se partieron la cabeza para recuperar Tierra Santa, que había caído en poder de los musulmanes. Fueron en total nueve expediciones y tuvieron lugar entre el 1096 y el año 1291. Las más importantes fueron la primera, la tercera y la sexta, ya que permitieron recuperar temporalmente Jerusalén, así como el establecimiento de varios reinos cristianos en Oriente Próximo. Todas las demás terminaron en un fail absoluto. Como consecuencia, tras las cruzadas, se vio reforzada la figura del Papa sobre Europa Occidental, y esta influencia se extendió al Oriente. La relación de las dos iglesias se volvió horrenda. Los cruzados llegaron incluso a ocupar Constantinopla en 1204. Sin embargo, esto también hizo que creciera la influencia bizantina sobre Occidente. Se abrieron nuevas rutas comerciales que proporcionaron muchas ganancias y, en última instancia, acabaron por fortalecer a la naciente burguesía. De esta forma, se debilitó el sistema feudal y un incipiente capitalismo comenzó a florecer. Eso sí, en los siglos XV y XVI, el papado de Roma tenía más poder que nunca. De hecho, tenía mucho más poder que la mayoría de los reinos de la época. Entre esto y la venta de indulgencias para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro, la paciencia de muchos de los estados fieles a la iglesia se estaba acabando. En resumen, que la iglesia se estaba pasando pidiendo dinerito. Y esto enfada a mucha gente. Uno de los indignados fue el alemán Martín Lutero, el cual rechazó la corruptela de la iglesia y sus estructuras jerárquicas y llamó a los nobles alemanes para negar la autoridad del Papa. El tío, valiéndose de la recién inventada imprenta, se encargó de hacer una propaganda que tuvo un efecto devastador sobre la iglesia. Así se dio el movimiento, conocido como la Reforma Protestante, que predicaba a favor de un retorno a los valores del cristianismo primitivo y en contra de la autoridad papal. Como consecuencia, tras el concilio de Trento entre 1545 y 1563, la cristiandad occidental se dividió por un lado en la iglesia católica apostólica romana, heredera de la tradición cristiana medieval y supeditada a la autoridad del Papa, y por el otro se crearon varias iglesias protestantes como el luteranismo, el calvinismo, el anglicanismo o el presbiterianismo. Como podéis suponer, estas divisiones acabaron por llevar a los distintos reinos europeos a darse de palos entre sí. Otra vez. Esto es algo que nunca cambia. De hecho, la iglesia católica tenía sed de venganza después de esto. Así que se inició la contrarreforma en la que la famosa Inquisición, una institución medieval que perseguía y castigaba a las personas que se desviaban del dogma católico, jugó un papel muy relevante. Con la contrarreforma también se fundaron numerosas órdenes orientadas a evangelizar, como la Compañía de Jesús en 1534. Y es que el inicio del siglo XVI era una época de descubrimientos en Asia, en Oceanía y, sobre todo, en América. De la mano del Imperio Español, la iglesia dio la oportunidad de sumar a millones de fieles a su causa. Y así es como el cristianismo se extendió por toda América Latina. A pesar de ello, poco a poco, el poder de la iglesia católica en Europa fue disminuyendo y ya nunca volvió a ser el mismo. Su consecuencia directa fue que los reyes y los estados soberanos individuales ganaron más poder, permitiendo el surgimiento de los estados-nación. Eso sí, la expansión del cristianismo por América continuó siendo un éxito. Como hemos podido observar a lo largo de los siglos, el cristianismo se ha dividido dando lugar a numerosas ramas de un mismo credo, y además se ha mantenido como la religión predominante en el mundo. Más de mil millones de personas están bautizadas y se estima que aproximadamente un 30% de toda la población mundial forma parte de la tradición cultural cristiana. Hoy en Memorias de Pez vamos a hablar de una de las religiones más importantes del planeta. Una religión que se extendió por el mundo en un abrir y cerrar de ojos y que aún a día de hoy sigue influyendo en la historia del ser humano. Hoy en Memorias de Pez os vamos a contar la historia del Islam así como las diferencias entre sus principales ramas. El Islam es una religión monoteísta que tuvo su origen en el siglo VII y que se originó en la península arábiga de la mano del profeta Mahoma. A los que profesan el Islam se les conoce como musulmanes, que básicamente significa sometidos a la voluntad de Alá. Al igual que el cristianismo y el judaísmo, el Islam también es una religión abrahámica, es decir, comparten la creencia de que todos los profetas descienden del primero, Abraham. De hecho el Islam considera a Jesucristo un profeta más y a Mahoma como el más importante de ellos. Y comencemos por el origen y la expansión del Islam. Mahoma, que se dice que nació en la Meca, se dedicó a predicar sus creencias y recogió los preceptos esenciales de la religión en el libro sagrado, el Corán. Con 25 años, Mahoma se casó con una viuda rica llamada Hadicha y tuvieron una hija, Fátima. La vida del profeta estuvo cargada de vaivenes y viajes, llegando a ser perseguido por ser considerado como una amenaza por las autoridades en varias ocasiones y teniendo que huir finalmente con sus cuarentañazos en el 622 en un viaje épico que se conoció como la Égira y que da fecha al inicio del calendario islámico. De esta forma, Mahoma llegó a la ciudad de Medina y tomó contacto con la comunidad judía, la cual rechazó firmemente sus creencias y sus interpretaciones de las sagradas escrituras. De este choque de ideas nació una nueva fe y en vez de rezar hacia Jerusalén, Mahoma comenzó a rezar hacia la Meca. El profeta poco a poco se rodeó de nuevos seguidores y en Medina se dedicó a fortalecer su posición mediante una serie de alianzas con las distintas tribus que habitaban allí. La ciudad de Medina aceptó las creencias del profeta y junto con Mahoma y sus seguidores formaron la Uma, o lo que es lo mismo, la comunidad musulmana. Mahoma se había convertido en un abrir y cerrar de ojos en un auténtico caudillo religioso, político y militar. Dados los acontecimientos, se inició un conflicto entre la Meca, donde estaban los detractores de Mahoma, y la ciudad de Medina. Los enfrentamientos entre Medina y la Meca terminaron con la conquista de esta última por los musulmanes en el año 630. Tras una serie de casamientos, el testigo de Mahoma lo tomarán cuatro hombres, Abu Bakir, Umar, Ali y Uthman, y ahorro los apellidos para no liaros, convirtiéndose los cuatro hombres en los primeros califas que gobernaron el conocido califato ortodoxo y que estaban vinculados a Mahoma por líneas familiares. Los musulmanes consideran a estos califas como los Rashidun, que significa bien guiados. La importancia del califato ortodoxo fue enorme, ya que además de consolidar el islam y recopilar las escrituras más importantes de Mahoma, los primeros califas impulsaron la expansión del califato hacia Palestina, Siria, Armenia, la Mesopotamia asiática, Persia y el norte de África. El califato ortodoxo acabó en el 661, cuando Muawiyah, de la familia de los Omeyas, la misma familia que la del califa Uthman, destronó a Ali y creó el califato en Siria con capital en Damasco. Bajo su gobierno, los musulmanes se extendieron hasta la India y la península ibérica. En su punto de mayor extensión, el califato Omeya abarcó 15 millones de kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en uno de los mayores imperios de la historia en términos de superficie. Este éxito fue claramente favorecido por la debilidad de los imperios bizantino y sasánida. La toma del poder por los Omeyas marcó un punto de inflexión en la historia del islam, ya que dividió a las dos principales ramas del islam, los suníes y los chiítas. Los suníes aceptaban a Muawiyah y creían que el califato no se transmitía por línea sanguínea, mientras que los chiítas consideran usurpadores a la familia Omeya y en cambio reconocieron a los descendientes de Ali como los sucesores legítimos. Asimismo, también se creó la tercera rama del islam, el jarillismo. Los jarillíes, que actualmente habitan en la región de Oman, desertaron en el año 657 y abandonaron el bando de Ali. Finalmente, la dinastía Omeya, gobernante en la mayor parte del mundo islámico, fue derrocada por una rebelión liderada por los abasíes en el año 750. Estos abasíes eran descendientes del tío más joven de Mahoma, Abu al-Bas, y por ello mismo reclamaban su legitimidad. Como veis, la familia de Mahoma se las traía. Tras la conquista, se estableció la capital en Bagdad y se propició el predominio de los persas en el imperio. Así, la ciudad se convirtió en uno de los principales centros de la civilización mundial durante el califato de Harun al-Shrasid, el califa de las mil y una noches. Por otro lado, los supervivientes omeyas se establecieron en Al-Ándalus, en la península ibérica. Allí, en el año 929, Al-Arman III estableció el califato independiente de Córdoba, la cual se convirtió en un centro mundial de la ciencia, la medicina, la filosofía e incluso la invención durante la edad de oro islámica. En esta época, la España musulmana conoció su periodo de esplendor y Córdoba rivalizó con Bagdad por sus artesanos, sus sabios y sus artistas. A partir del año 1031, el califato de Córdoba se fragmentó en los reinos de Taifas, en los que continuó floreciendo la cultura, pero en los cuales la cosa estaba muy tensa. Además, en esta época llegaron a la península los almorávides y los almohades procedentes de África para luchar contra la expansión de los reinos cristianos, unos tíos que si los veías te daban ganas de cambiarte de acera. En un próximo vídeo os hablaremos de ellos y de la reconquista. Si volvemos a Oriente Próximo, a partir del siglo IX, la dinastía Abbasí entró en decadencia y el imperio musulmán comenzó a fraccionarse. La crisis política y económica a partir del siglo X afectó a la religión. La sociedad musulmana se volvió más intolerante en temas religiosos y se persiguió a judíos y cristianos. Esta situación de debilidad fue aprovechada por otros pueblos asiáticos para invadir la región. Primero, los turcos elyúcidas tomaron Bagdad en el 1055 y se hicieron así con Irak e Irán. Estos posteriormente, en el 1071, vencen a los bizantinos en la batalla de Mazinkert y conquistan la península de Anatolia. Finalmente, en el 1076, los turcos elyúcidas toman Jerusalén e inician la persecución contra los cristianos, lo que desencadenará la primera cruzada. Posteriormente, en el siglo XIII, los mongoles también tomaron Bagdad y destituyeron al último califa en 1258. Por último, en el siglo XIV, los otomanos formaron un imperio, el Imperio Otomano, que se extendió desde la península de Anatolia hacia el oeste, llegando hasta la península balcánica y hacia el sur, llegando a Oriente Próximo, Egipto y Arabia, siendo la civilización islámica más importante desde el siglo XIV hasta principios del siglo XX. Tras su expansión inicial, rastrear la historia del Islam por los distintos territorios del planeta Tierra y contaroslo en un solo vídeo, es completamente imposible. Es una religión que a día de hoy sigue creciendo y, en muchos casos, muy lejos del lugar en el que empezó. Sin embargo, no nos gustaría acabar sin aclarar un par de cosas acerca del Islam. ¿Cuáles son sus distintas ramas? ¿Qué conflictos tienen? ¿Y por qué es importante esto a nivel geopolítico? Pues venga, vamos con ello. Como ya sabréis, las dos ramas principales del Islam son los suníes y los chiítas. Como hemos mencionado, el conflicto surgió en torno a quien era el legítimo sucesor del profeta. Los chiítas pensaban que el indicado para tomar el control del califato era Ali, el primo y yerno del profeta. Por otra parte, los suníes pensaban que el sucesor debía ser elegido por los miembros de la comunidad, según se explica en la suna, un libro sagrado que contiene las palabras de Mahoma y sus seguidores. A pesar de que estas diferencias surgen en el siglo VII, a día de hoy aún se mantienen. En la actualidad, los suníes son mayoría entre los musulmanes, llegando al 90% de estos, y se ven a ellos mismos como la rama más tradicional y ortodoxa del Islam. Así, los suníes veneran a todos los profetas mencionados en el Corán, pero particularmente a Mahoma, quien es considerado el profeta definitivo. Por lo demás, en contraste con los chiítas, los maestros y líderes religiosos suníes han sido históricamente controlados por el Estado. El imán, desde su punto de vista, es una figura religiosa sin más, y por tanto los imanes tienen una organización más horizontal. Arabia Saudita es la principal potencia suní, pero son mayoritarios también en Afganistán, Pakistán, Jordania, Kuwait, Yemen, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Túnez, Qatar, Libia, Turquía, Siria, en fin, en un montón de países. En particular, en Arabia Saudita se profesa una corriente suní muy conservadora, el wahabismo. Esta corriente predica una interpretación literal y estricta de los textos sagrados con una clara tendencia fundamentalista. Es común confundir el wahabismo con el salafismo, ya que ambas corrientes son conservadoras y totalitarias, y además se apoyan en las mismas creencias. Su diferencia principal es que los wahabitas aceptan tener un rey para que se aplique la asaria, la ley musulmana. En su caso, esto es muy conveniente, ya que Arabia Saudita es una monarquía. Sin embargo, los salafistas rechazan tener un intermediario entre ellos y su dios que no sea un califa, es decir, un sucesor del profeta Mahoma. Al margen de las mencionadas, dentro de las distintas ramas del islam existen muchas más corrientes y escuelas distintas. Algunas de ellas, además, sostentan un gran poder, ya que sus creencias han sido sostenidas por dinastías importantes o por gobernadores de países musulmanes. Un ejemplo de estos son los salafitas, una rama del islam de origen chií que conforma la minoría religiosa más importante en Siria, pero que sin embargo es la fe que profesa el presidente Bashar al-Assad. Muy importante no confundir con la dinastía halawí, que gobierna en Marruecos y que no tiene nada que ver. Los halawíes de Marruecos son únicamente una línea genealógica que dice descender de Mahoma y no una corriente o escuela de pensamiento. De hecho, la religión de esta dinastía es el islam suní. Por último, cabe mencionar al sufismo. A pesar de que se podría ver al sufismo como otra rama del islam, es más bien una dimensión mística que se basa en el aspecto más espiritual de la religión. De esta forma, tanto suníes como chiítas o harillíes pueden practicar el sufismo. Pero bueno, volvamos a los chiítas. Se estiman que suman aproximadamente una décima parte de todos los musulmanes y, al haber sido una rama más minoritaria que los suníes, han sido perseguidos en diversas ocasiones. Estos practican una interpretación constante de los textos islámicos y, en su caso, ojo, los imanes tienen que ser descendientes de alí y ser jefes de la comunidad, generando así una estructura muy jerárquica y piramidal. Los chiítas manejan un concepto de martirio con rituales de duelo y un distintivo elemento mesiánico. Son la mayoría de la población en Irán, Irak, Bahrein y Azerbaiyán. Pues bien, las diferencias religiosas, políticas y económicas originadas por estas dos ramas han cristalizado en una enorme rivalidad, enarbolada principalmente por dos países. Arabia Saudí, la principal potencia suní e Irán, la principal potencia chiíta. La escalada de tensión entre estos dos bandos ha estallado de diversas formas y en múltiples ocasiones, haciendo del Medio Oriente un avispero. A nivel histórico, la revolución iraní de 1979 lanzó una agenda islamista radical de vertiente chiíta, que vino a retar a los gobiernos sunís conservadores, particularmente del Golfo Pérsico. Además, la política de Teherán de apoyar a partidos y milicias chiítas más allá de sus fronteras fue compensada por los estados del Golfo con más apoyo a gobiernos y movimientos suníes en el exterior. Así, ambos estados han ido utilizando los distintos países de Oriente Medio como un tablero de ajedrez en el que librar sus guerras proxy. Un ejemplo de esto es el enorme destrozo que se ha llevado a cabo en la Guerra Civil de Yemen. Esta particular Guerra Fría ha generado diversas zonas de influencia en el Medio Oriente, además del apoyo de las potencias internacionales. En la región, Arabia Saudita cuenta con el apoyo de Emiratos Árabes, Bagrein o Egipto, mientras que Irán está alineada con Irak, Siria y Líbano. Por otra parte, Arabia Saudita es apoyada por los Estados Unidos, Reino Unido e Israel, mientras que Irán tiene a Rusia y China como aliados. Por si fuera poco, tanto desde Teherán como desde Riyadh se han financiado a distintos grupos armados que operan en las distintas regiones, como por ejemplo el Ejército Libre Sirio, financiado por Arabia Saudí y Turquía, o Hezbollah en el Líbano, financiado por Irán. A pesar de todo, si bien es verdad que las afinidades religiosas o ideológicas pueden ayudar a la hora de confeccionar alianzas, la geopolítica de Oriente Próximo sigue rigiéndose por los intereses particulares de los estados. Quien hoy es tu amigo, mañana puede ser tu aliado. Y quien hoy te vende petróleo, quizás mañana no. Hoy en Memorias de Pez vamos a seguir los caminos de la meditación para superar el sufrimiento y lograr la iluminación. Bueno, no exactamente, pero os vamos a contar la historia de una religión que persigue estos objetivos, una religión que tiene millones de seguidores en el mundo y que es una de las más importantes en Asia. ¿Lo adivináis? Pues sí, amigos, hoy en Memorias de Pez os contaremos la historia del budismo. Y para ello tenemos que irnos muchos años atrás, más concretamente al siglo VI a.C., en una región llamada Lumbini, que se situaría en lo que hoy es Nepal. ¿Y qué sucede allí? Pues que nació un príncipe. Según la tradición budista, este príncipe creció rodeado de lujo y comodidad, y su padre, el rey, hizo todo lo posible para que el chiquillo nunca experimentara el sufrimiento y las dificultades de la vida. Así, nuestro príncipe, llamado Siddhartha Gautama, creció en un ambiente de riqueza y confort, rodeado de sirvientes y lujos. A pesar de esta vida privilegiada, Siddhartha comenzó a sentir una creciente inquietud, preguntándose sobre el propósito de la vida y el sufrimiento humano, y a la edad de 29 años decidió abandonar su vida de rockstar para empezar una nueva búsqueda espiritual y encontrar una solución al sufrimiento humano. Facilito, ¿verdad? Pues nada, después de abandonar su vida de estrellita y convertirse en un asceta, vamos, en un tío que no tiene nada, Siddhartha se fue a viajar por la India, fundó una orden de monjes y estableció un grupo de seguidores, que serían la base inicial de la comunidad budista, y difundirán las enseñanzas de su maestro. También visitó su padre y a su esposa después de haber abandonado su vida anterior, algo con lo que estos debieron de flipar. Pero ahora bien, ¿cuáles serán todas estas creencias budistas? ¿A qué conclusiones llegó nuestro amigo Siddhartha? Bueno, pues evidentemente, como ha ocurrido con todas las religiones, el budismo primigenio ha ido evolucionando, y las interpretaciones del mensaje de Siddhartha, que fue llamado Buda cuando alcanzó la iluminación, han ido variando a lo largo de los siglos, o más bien de los milenios. Vamos a contaros unas pocas de estas creencias. Un aspecto fundamental es que el budismo enseña que el sufrimiento es una parte natural de la vida, pero que éste puede ser superado. A partir de aquí tenemos lo que los budistas llaman las cuatro nobles verdades que hablan sobre el sufrimiento. Uno, la verdad del sufrimiento. El sufrimiento existe. Dos, la verdad sobre el origen del sufrimiento. El sufrimiento se origina del anhelo. Tres, la verdad de la cesación del sufrimiento. El sufrimiento puede extinguirse. Y cuatro, la verdad sobre el camino para cesar el sufrimiento. Es decir, el método. Uno de estos métodos para alcanzar la liberación del sufrimiento se llama el noble camino óctuple, y básicamente emplea técnicas que se basan en alejarnos de las pasiones y seguir un camino correcto y más bien estoico. Algunas de estas técnicas son la atención correcta, el esfuerzo correcto o el habla correcta. Todo correcto. Además, el budismo también contempla la ley de causa y efecto, y señala que todas nuestras acciones tienen consecuencias y que debemos ser responsables de ellas. Vamos, el karma. Luego también tenemos el nirvana, que es un estado al que se llega cuando uno está liberado, iluminado, y básicamente se ha pasado el juego del noble camino óctuple. No sabemos si Kurt Cobain lo consiguió. Esto es un resumen corto, pero como ya podéis ver, las creencias budistas tienen mucha chicha. Es una religión complejísima, no obstante nosotros seguimos con la historia de la religión, y para eso tenemos que avanzar un poco en el tiempo, pasando los tiempos del príncipe Siddhartha. Tras los tiempos de Buda, esta religión quedó anclada en la región, y poco a poco se fue difundiendo por distintas zonas. Así, durante los siguientes siglos, los misioneros budistas viajaron a través de la región, llevando las enseñanzas de Buda a diferentes áreas. Entre estos misioneros se encontraban personalidades como Mahinda, el hijo del emperador indio Ashoka, que viajó a Sri Lanka, y a Bodin Harma, quien fue a China y se considera el fundador del Chan, o Zen, budismo. Por otra parte, el comercio también contribuyó a la difusión del budismo. Los comerciantes que viajaban desde la India a través de rutas comerciales, como la ruta de la seda, llevaron el budismo a China, Corea, Japón y el sudeste asiático. Y no solo fueron comerciantes o misioneros, sino que la realeza también jugó un papel de vital importancia en la expansión de la religión. El emperador Ashoka, de la India, promovió el budismo en su reino, mientras que en el sudeste asiático los gobernantes budistas, como los reyes de Sri Lanka y Camboya, también hicieron crecer esta práctica en sus territorios. Ahora bien, como ya os hemos comentado, no todos los tipos de budismo son iguales, ni se practican en los mismos sitios. La historia de la religión es antigua y se han ido formando distintas ramas de las que os vamos a hablar ahora mismo. En primer lugar, tenemos el budismo Theravada, que podríamos decir que es de los más antiguos y primigenios, y que sería el que se extendió a partir del siglo V a.C., a partir del Buda histórico por ciertas regiones de la India. Este budismo también llegaría hasta Sri Lanka en el siglo III a.C., donde se escribió el Canon de Pali, la colección de escrituras budistas más antigua, que de hecho es la base de las enseñanzas del budismo Theravada. El Canon se compone de tres secciones, los sutras, discursos de Buda, los Vinaya Pitaka, reglas y preceptos para los monjes, y los Abidhama, explicaciones filosóficas. Posteriormente, desde Sri Lanka, el budismo Theravada llegaría a Tailandia, Laos, Myanmar y Camboya, para convertirse en la religión predominante de las regiones. Ahora bien, ¿qué tiene de particular este tipo de budismo? Pues podemos decir que sería el budismo ortodoxo. Se le conoce como el budismo del camino de la mayoría, y se centra en la práctica de la meditación y los principios fundamentales budistas, las cuatro verdades. El objetivo de los Theravadas es alcanzar la iluminación y no la salvación colectiva. De esta forma, este tipo de budismo está muy centrado en los monjes y sus disciplinas, y la práctica espiritual es súper importante. Por otra parte, el budismo Theravada no cree en ningún tipo de ser sobrenatural o deidad. Por otra parte, tenemos el budismo Mahayana, la otra gran corriente budista junto a los Theravadas. Esta corriente se originó alrededor del siglo I d.C. en la India, como una corriente de pensamiento que buscaba expandir y reinterpretar las enseñanzas del budismo original. El término Mahayana significa gran vehículo, y se refiere a la idea de que esta forma de budismo ofrece una vía más amplia y accesible para alcanzar la iluminación y la liberación del sufrimiento. Vamos, que es más para todos los públicos. A diferencia del budismo Theravada, que se enfocó principalmente en la enseñanza original de Buda y en la tradición monástica, el budismo Mahayana desarrolló un enfoque más flexible y tolerante, que permitió la integración de prácticas y creencias locales en sus enseñanzas. Además, una diferencia fundamental es que el budismo Mahayana se enfoca no solo en la iluminación personal, sino en el beneficio de todos los seres sintientes y en la compasión. Se podría decir que es más comunitario. Por otra parte, los Mahayana tienen una serie de textos sagrados más allá de los textos de Pali, como los sutras del loto o del diamante. Finalmente, el budismo Mahayana tiene una cosmología más elaborada que el budismo Theravada, incluyendo la noción de universos múltiples y la existencia de seres celestiales. Recordad que los Theravada no creían en deidades. ¿Y dónde se practica el budismo Mahayana? Pues es bastante popular en China, Japón, Corea, el Tíbet, Mongolia, Vietnam o Nepal. No obstante, es en China donde este tipo de budismo se ha cultivado durante más tiempo y donde se ha diversificado para dar lugar a otro tipo de ramas, como el budismo Chan o Zen, una rama que enfacita la meditación y la práctica directa de la iluminación, o el budismo tierra pura, que se centra en la adoración de Amitabha Buda y en el renacer después de la muerte. Podemos destacar también el budismo Tiantai, que se originó en el siglo VI en China y que tiene una perspectiva más complicada, que es buscar entender la interdependencia y unidad de todos los fenómenos, o dicho en otras palabras, esa movida de que todo está conectado. Además, de los que os hemos comentado, hay otras muchas variantes del Mahayana, como el Nichiren, una variante japonesa, o el Wayan, centrada, al igual que el Tiantai, en la interconexión de las cosas del universo. Pero sin duda una de las variantes más conocidas es el Baharayana. El Baharayana sostiene que se puede alcanzar la iluminación de una forma rápida y más efectiva que en otras ramas. Se podría decir que en esta rama se busca la utilización de hacks y truquitos que elevan la claridad mental, la concentración o la compasión, como pueden ser los mandalas, los mantras, las meditaciones, los rituales y un largo etcétera. El Baharayana también se caracteriza por la importancia que se le da el papel del maestro Olama, quien guía al estudiante en su práctica y le transmite enseñanzas y empoderamientos para ayudarlo en su camino hacia la iluminación. ¿Y dónde se profesa esta variante? Pues en el Tíbet, Nepal, Bután, Mongolia, algunas partes de China y la India. En la actualidad el budismo sigue siendo una religión muy importante en muchas partes del mundo y se estima que hay más de 500 millones de budistas en total, con la mayoría de ellos viviendo en Asia. Además, en los últimos años el budismo ha experimentado un resurgimiento en Occidente y se ha vuelto cada vez más popular como una práctica espiritual no religiosa. ¿Os suena todo esto del mindfulness? Pues aquí tenéis sus raíces. Así que nada, hasta aquí llegamos por hoy con la historia de Buda y sus enseñanzas. Esperamos que os haya gustado el vídeo y si tenéis más interés porque hagamos vídeos de alguna otra religión podéis decirnoslo en los comentarios. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado ya sabes que puedes dar a like, compartirlo y si te gusta la economía seguir a Memorias de Tiburón, mi otro canal. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.